¿Ha pasado cuánto tiempo de que se prendió fuego esto? Ya hace fácil un mes y medio. Y no recibimos respuesta. O sea, salió al otro día de que pasó esto la señora Yuli Fernández diciendo que estaba todo solucionado, que me iban a dar por lo menos el techo, que me iban a volver a acomodar. Y ahora con el tema de la lluvia y todo eso, yo me enteré que han ayudado a mucha gente y por eso decidí sacarlo a la luz, porque es la única manera de ver si me pueden ayudar. Porque no digo que me hagan todo, yo digo que aunque sea que me ayuden con el techo y las aberturas, yo me hago cargo del resto, porque ahí podés ver cómo estoy viviendo la piecita esa de chapa, que es un horno. Y el otro día con la lluvia todo inundado, se me mojó lo poco que tengo ahí. ¿Con quién vivís? Yo vivo solo acá adelante. Mi hermana vive atrás. ¿Tu hermana tiene hijos? Tiene dos nenes chiquitos. ¿Y en qué situación está, digo, habitacional también? ¿Se le prendió fuego la casa de él? Sí, le estropeó todo también. Se le tisnó todo, tuvo que sacar todo, ir acomodando de a poco. Así que a ella por lo menos no se le salió el techo, por eso lo tuvo que pintar todo y acomodarlo. Es una unidad habitacional que está dividida, podemos decirle a la gente. Delante vivís vos, detrás vive ella con sus hijos. Sí, con el marido y los nenes. ¿Vos trabajás? Sí, sí. Pero con lo que trabajo yo no me alcanza. ¿De qué trabajás? Trabajo en el matadero, Bragado. Y si me pongo a gastar en esto, no vivo, la verdad. Muy bien. ¿Y la pareja de tu hermana trabaja también? Sí, sí, trabajo. ¿Trabaja? Sí. ¿Y qué es lo que están necesitando ustedes? Y a ver si alguien nos puede ayudar acá con el tema del techo. Yo necesito a ver si me pueden ayudar, aunque sea con los políticos, con la abertura, las chapas. Después yo me hago cargo de hacerlo. ¿Estuviste en desarrollo social? ¿Hablaste luego con la señora Fernández? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuviste? Que me quede tranquilo que me iban a ayudar. Pero después fuimos un par de veces más y nunca la encontramos. ¿Esto es de ustedes? Sí, sí, es de mi mamá. Bueno, eso es de ustedes, está bien. O sea, con poco solucionarían el problema. Sí, sí.